No vas a traer nunca mis propietades Ale wey, pero si la mitad de los palmearon en el campamento es mio Bueno, pero que te callo Osea Sabes que es eso wey Puto payacho No, payasos todos los que nos cargamos el otro día Voy a la torre Ah, ahora si, avisa a este Ehm... A este me lo farmeo yo para el canal Vale, en el momento... En la zona D, distrito número 2, cubre otra cosa Me lo llevo al agua Ay, un conejito Que es puto inmenso Que puto mierda Ay, pobre tendré que subir antes Ahora si que me estas dando curiosidad Eh, compárteme pantalla Ah, vale Ah, vale Vendo Ehm... Ah Es que esta mujer no lee A ver Tienes que hacerte cariño Una cuerda de estas Eso te iba a decir yo Y ponerlo ¿Por... ¿Por qué quieres que ir a alguna torre? Pero es que la cuerda ya la tengo hecha Vale Pues tu vas a una torre Y la pone Vete a cualquier edificio Pero es que no me ha dejado Ve, ve... Escuchame, sube ahí arriba No, 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 quita esto Vale Sube ahí arriba Obviamente ahí no te va a dejar Eh... Escucha Mira abajo Pero es que tiene que seleccionarlo primero No, 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 no saltes a... Bueno, ya que está Vale Ahora Eh... Pilla eso Ahora vas a tener que hacer parkour, creo Mira, mira por la izquierda, 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 izquierda Izquierda, izquierda Ahí, sigue, sigue No, 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 sigue girando Sigue girando Sigue girando Vale, mira ahí abajo Vale, salta ahí Vale, ahora Coge la esta Vale, y ahora pon la cuerda ahí La tenías que seleccionar No, 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 no Espérate a que desaparezca Vale Ahora lo pones Donde Donde te deje Tiene que ser más alto Ah, tiene que ser más alto Yo me lo hice en una torre Me fui a la torre, la puse justo a la barandilla Pegadísimo Yo es que lo hice arriba, tío Pero como se ha tirado Llega a lo mejor Le deje ahí Ahora Sube Vale Quédate quieta Quieta, quieta, quieta Gira la cámara a la derecha Más Vale En el bordecito ese de ahí Al lado de tal No en ese bordecito En el otro En el plano Ahí Y ahora Lo usas Ata Me quiero morir ¿Por qué? No sé Nada, bueno Luego te peta a mí O sea, vente por donde estoy yo En el En el campamento ¿En qué parte del campamento? ¿En qué parte del campamento? ¿El hoy? En mi casa Ah, vale Oye, cariño Mira lo del paquete Eh, ¿cuál? ¿Qué cielo? ¿Qué? Que si miraste lo del paquete ¿Lo tengo? Sí No aguanto nada Te la voy a ver Vale, gracias Gracias Fíjate en tu casa De campamento, mamá huevo A ver Tocito de cien col Vale, ya sabes Tocito de cien col Se me hace Se me hace No sé por qué Pero lo primero que Me he imaginado Cuando lo he visto a lo lejos Ha sido la película de Apple No sé por qué Cuando lo he visto de fuera El hoy es como Sigamos aumentando La amistad Al final Te como el pito El hoy Dime La mujer que te Que está cuidando El Black Y de tal Se llama Raquel Ya lo sé ¿Por qué te crees que no Quiero decir Cómo se llama El serialista de ello? ¿Pues está cómodo Tu Tu Monda? ¿Qué es lo que? Sí Nada, 5 euros Por el uso Nada, te imagino ¿Pues está cómodo Se supone que estoy Durmiendo A ver Si es no Para acomodarse Y tal Al final Sí Pero Pero estoy Pestañeando Es que duermes Con los ojos abiertos Bueno No me meto Cada uno Con sus mierdas Sí Lo peor es que eres tú No No soy yo No, es mi prima Final Una buena noche Posa 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 Mi nombre Posa No soy Lobo No soy yo ¿Qué? Venga Rebateme eso Pues eso ¿Qué dices? Si te estás espiando Te echa ni puta ¿Qué dices? Que le hables I've marked a spy No sé Hablamos con él Sí Estoy perdidísimo Ahora mismo Yo ya estaba vacilando Pero es que ahora mismo Me he perdido Oye Por cierto No No Sí No Sí Que no Que no Que no Pues voy a bailar yo solo Hala Que lo hacen por culo Ah, no, no Que lo hacen por culo Hala Dale wey Espérenos Espérenos Espérate coño Bueno Paso número uno Invita a Eloy Aunque se Tienes que invitar a alguien Por cojones Pero bailar aquí Pero No entiendo Invitamos a A volver A ya que estamos Yo lo que sí voy a hacer Es descansar un poquillo ¿De qué? Ah Que necesito descansar Y quedo harto No es Que me la han afectado ¿En qué? ¿La historia de esto? Sí Oye Ah, verdad También te digo Como tuviese que modificarla A lo mejor El tiro ya no era metafórico No, literal Ay, también te voy a decir Te lees tan más Al segundo Que no, sí Sí, pero bueno La culpa te he hecho No tuya Estoy una desesperada Por fin Literalmente me llamo así Una vaina en loca Tengo de escabado Un poco revuelto Vamos Que me estoy cagando A pata abajo Así de paneo Ah, voy a poner Para que te quede claro Al chaval este Si necesitas ayuda Se lo he dicho yo antes Pedirla Bueno, pero yo se lo quedo aquí Porque queda mejor en pantalla ¡Chale, pucho! ¡Chale, pucho! ¡Chale, pucho! ¿Qué te lo he hecho? Es que... ¡Tengo a tomar ¡Chum! ¡Pego, eh! ¡Ay, Dios mío! Si es que... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te doy puñetazo en la boca Pégame poñazos y cállate en la boca ¡Chale, pucho! ¡Chale, pucho! Para eso también necesito que vengas ¡Ay, que le he pegado a un niño! Perdón, niño Pero bueno, otra vez pegando niños ¿Qué te he dicho de pegar niños? Bueno, pues pego a la abuela Vale, eso sí Oye, ¿yo por qué no puedo jugar Montarme en un cudo columbio? Lobo Porque este es mayorcito, ¿no? ¿Qué? ¿Tú a quién salvarías? A nadie Yo mataría a todo el mundo A ver, ¿qué? Bueno, me da, ¿no? A una abuela A una abuela Se va a morir mañana A un niño A ver, la abuela se va a morir mañana Así que... A ver, yo salvaría al crío Vale, madre Va a tener que tener el mismo pensamiento O sea, abuela se va a morir mañana O sea, necesitaría mil contextos Para elegir a la abuela Uff, te da pena Ya está, contexto Me siento feliz de haber entrado ¿Tienes el que ver? O sea... A mí me da más pena Un niño que no ha vivido nada de su vida Que un abuelo que ha tenido toda su vida ¿Sabes? Literal O sea, si es por pena También que elegiría al niño Te lo agradezco Solo llevo un día Pero de momento me voy a apañar Qué mono Hemos hecho buena compra De sujeto ¿Qué cojones es esto de aquí abajo? ¿El qué? Cuando... Cuando venís... Eh... Venir Cuando eso Cuando venís... Cuando venís... Cuando venís... Cuando venís... ¿Eres tu líder, Lobito? Ajá. Vale, entonces voy para allá. Gracias. ¿Sabes lo bueno? Que ahora tengo baño. Esa es. Me da un huevo, la verdad. Es que no te voy a engañar, como la casa en verdad no la uso. O sea, voy. Literalmente, entro, guardo las cosas, me voy. ¿Sabes? O sea, si le dices algún tipo de uso, pues bueno. O tiro, ¿sabes? Yo creo que si le dices a los campos de cultivos, a lo que ahora no tengo. Ah, aquí te sacaste el taburete. Me cago en. Bueno, gente, todo el mundo de los campamentos se entregó una tanda de suministros. Bueno, yo he ido aprendiendo. Yo me he comprado recetas. Porque te cuestan monedas normales. Te cuestan mil. ¿Cuáles son las normales? La de oro y la de plata son las normales. Plata. No es. La de oro y la de oro y la de oro y la de oro. Claro, es que nosotros sí que estamos en llamada, pero este hombre no. Claro, claro. Pero creo que todavía los suministros como tal no le afectan porque no está con la casa aquí con nosotros. Eso es lo que vamos a comprar, ¿verdad? Sí, porque sigue poniendo cuatro. A lo mejor solo son cuatro los que pueden pillar. Los primeros cuatro que vengan. También. Porque al final estos son como las cajas del modo... Todo ese. Ahora seas por tu generosidad, la puta madre. Te voy a meter el pito. Dale, güey. Cuéntate, como que no quito la cosa. ¡Ay, qué majo! Procedo a follarse. No me esperaba eso. Quiero acabar esto para ponerlo a casa y, lo siento, irme a probar el... ¿El qué? ¿El qué? Pues el juego. Ah, el servidor. Sí. ¿Qué servidor? El de desesperados. Desesperados, gilipollas. Ah, tócate los huevos. Ah, no, vieja. Que aquí no te pueden hacer funcos personalizados de tu personaje. ¿Dónde? Pues, en su esta. A ver, ¿quién es el perdido, eh? También. No. Vale. Me lo imaginaba. Ah, qué guapo. Me voy a tener que hacer... Más mierda esta. Más... Armarios y mierdas así. Chale, güey. Bueno. A ver. Si se me entrega así. Yo también. Vamos a la cama. Chale, güey. No te voy a engañar. No sabía que podía haber dos personas realmente. Ahora, más alejados no podemos estar. No, ya. Es como... Dos mil lemos juntos y sin ropa. Pero lejos. Pero ya. Hasta ahí. Yo ya que estoy, pues... Pues duermo de todo. La verdad. Mira, esta es la ropa. Voy. Mira cuando me va a tal. Eh. Bueno. Es que no me gustan naranjas. Es que no me gustan naranjas. Es más amarilla que naranja. Es como color dorado, en verdad. No cobre, cobre, cobre. Sí. Es cobrizo. Yo vine aquí por algo. A saber por qué. Me gustaría saberlo. Claro. Hostia, que tienen aves. ¿Qué? Que puedes tener un ave de mascota. Venimos de varios servidores que se puede. Solo que no hemos llegado a tenerlo. Chúpate. Chúpate. Chúpate.